Si crees que Hartman en verdad va a buscar a Nader Communications, debemos ir y advertirles. No es Nader, es McKernon Motors. No será McKernon, es pequeño. No desde el negocio de las baterías. Y ya sé qué dirás, Avery McKernon aún debe mucho de las acciones, pero ya no es así. ¿Quién lo compró? No importa quién lo compró, importa quién es el abogado. Debe ser Daniel Hartman. Exacto. ¡No, demonios! Harvey, ¿qué haces? Voy a ver a Dominic Barron. Entonces voy contigo. No, no irás. Fue mi primer cliente y es algo que debo hacer. Harvey, es un cliente que los diste a mí y a Luis. Sí, y tu inteligencia te dijo que irían tras ellos. Necesito que uses tu cerebro para pensar en cómo vamos a salir de esto. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ver a Dominic Barron a los ojos y le diré que soy la razón por la que esto pasa. Harvey, ¿qué ocurre? Ya recibí una oferta de licitación y van a venir por mi compañía. Lo sé y por eso vine. Y enviaron al mejor porque es una adquisición hostil. No vine porque sea una adquisición hostil, vine porque lo que está ocurriendo es mi culpa. ¿Culpa? No entiendo. La razón por la que estás en la mira es porque Daniel Hartman está intentando vengarse de mí. ¿Me dices que cerramos un trato que asegura el futuro de esta compañía y la pusiste en peligro porque enfureciste a tu ex socio? Sí, es lo que estoy diciendo. No puede ser, Harvey. ¿Y qué quieres que haga, Dominic? Quiero que dejes de ser un idiota con las personas. Es muy tarde para eso, pero tal vez no sea tarde para esto. Despídenos como abogados. ¿Qué? Si te relacionan con nosotros, habrá un blanco en tu espalda. Si nos despides, puede desaparecer. Harvey, si te despido solo porque una persona te odia, no te habría contratado desde el principio porque ambos sabemos que antes te odiaba. Gracias, Dominic. ¿Y qué vamos a hacer? Yo te aviso, pero te diré esto. Si quieren guerra, tendrán una guerra. ¿Cómo lo tomó Dominic? Lo tomó bien. Bueno, ya tengo un plan. Te escucho. Iremos al último lugar que esperan para una fusión. ¿Dónde? Fletcher Engines. Estás loco. Si vamos a Fletcher, van a sacar a Dominic. Jack gana poder y podríamos haber dejado que McKernon fuera comprado. La única opción remotamente posible es comprar en privado. Y podría funcionar. Ahora que lo pienso, ¿por qué no me dijiste desde el principio? Porque sabía que destrozarías la primera idea y estarías abierto a otra opción. ¿Estás diciendo que inventaste una pésima idea para manipularme y aceptar tu idea? Sí. ¿Desde cuándo lo haces? Peabody contra Danthorpe. Eres un imbécil. Bien, chico, listo. ¿Quién dará dinero para las acciones? Dime. Te diré quién. Sid Will y Janopoulos. Es otra pésima idea. Nunca vas a lograr que esos dos estén en un negocio juntos. Se odian. Ese odio que se tienen es justo con lo que estoy contando, Harvey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!